Conoce la oferta educativa de las modalidades no escolarizada y mixta de nivel superior que el IPN tiene para ti. Licenciaturas en la modalidad no escolarizada. Administración y desarrollo empresarial en la ESCA Santo Tomás. Contador público en la ESCA Santo Tomás y en la ESCA Tepepan. Comercio internacional en la ESCA Santo Tomás y ESCA Tepepan. Negocios internacionales en la ESCA Santo Tomás y ESCA Tepepan. Relaciones comerciales en la ESCA Santo Tomás y ESCA Tepepan. Biblioteconomía en la EMBA. Archivonomía en la EMBA. Contaduría y finanzas públicas en la ESCA Tepepan. Licenciatura en la modalidad mixta. Turismo en la Escuela Superior de Turismo. Sé parte del Instituto Politécnico Nacional y únete a la comunidad del Polivirtual. Inter transpare Enseñor en la Dest комментарía. Necesito. Curián, ら.